El tren de la vida El tren de la vida. Cuando tomamos decisiones que es cada día, aunque no pensemos en ello, porque parece ser que solo consideramos que las cosas importantes son aquellas que se destacan de lo cotidiano, aquello que no hacemos a menudo o aquello que nos pasa sin querer, sorpresivamente. Lo más difícil es tomar decisiones premeditadas ante un problema que se desata de repente o quizás viene acechando, como la tormenta, a veces silenciosa, a veces cargada de estruendo, rayos y centellas. En el amor suelen ser estas últimas las que vienen como trombas de agua. Al principio solo son nubes, luego el cielo amenaza, se oscurece y cae la llovizna, para después desembocar en un aguacero. Porque el amor es así, es así de aparatoso, sobre todo cuando se pierde. Y entonces entramos en trance, que sería como un túnel más o menos largo que nos cruza cuando viajamos en un tren de largo recorrido. Y aquí viene la historia, en este tren no existe salida de emergencia, porque el tren de la vida no te avisa, no tiene paradas aleatorias ni cambios de carril y sobre todo no detiene la marcha. ... ... ... ... ... y le violini son ácido al vento y los colores del arcobaleno van a fermar una piocha de argento mas... Dios me piove... su nuestro amor Chao, chao, bambina un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba l'amor pasa será una volta poi no sé più se sé que trema sul tuo vicino e pioggia o pianto dimi cosé vorrei trovare parole nuove ma mentre piove piaggio con te l'amore è come una manifestazione casuale e consecutiva di elementi naturali che diventano magici quando li contempli da lontano tutti i loro effetti sono spettacolari e accattivanti proprio come la pioggia calda i fulmini avaglianti e lo scolicio dei tuoni l'amore passa attraverso le nostre vite tra esplosione di luce e oscurità ciao 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 bambina non ti voltare non ti voltare non posso dirti rimani ancora vorrei trovare parola nuove ma piove piove sul nostro amore questo modo ne prendere c'è